Ora con poder con esta poderosa oración. Feliz quien ha puesto en el Señor su confianza y no sigue a los idólatras perdidos en la mentira. Tú, Señor y Dios mío, has multiplicado tus maravillas y tus proyectos para nosotros. No hay quien a ti se iguale. Salmos 40, 4-5 Por favor, búscate un lugar tranquilo, relaja todo tu cuerpo y escucha con mucha atención. Hoy quiero darte gracias, Dios, por este nuevo día, por mi vida, por mis sentidos, porque mis oídos pueden escuchar tu palabra y a todas aquellas personas que se acercan para hablarme. Gracias por mis ojos, porque a través de ellos puedo ver tu hermosa creación y puedo llenarme de tu amor infinito. Gracias, Padre, por mis labios y mi voz, porque gracias a ellos puedo alabarte, bendecir tu nombre y puedo proclamar tus mandamientos. Gracias, Dios, por mis manos, porque con ellas puedo palpar la naturaleza, puedo palpar a mi amigo, a mi hermano, porque puedo tocar todo aquello que has creado con tu amor y misericordia infinita. Gracias por mis pies, porque con ellos puedo caminar por el camino que has trazado para mí, porque con ellos puedo dirigirme siempre a tu presencia. Y gracias por mi corazón, porque con él puedo amarte, puedo bendecirte por lo que tú eres, mi Dios creador del universo. En este día quiero pedirte perdón por todas mis fallas, por mis temores y dudas, porque sé que mis acciones a veces demuestran que dudo de tu infinito amor hacia mí. Por eso te pido que fortalezcas mi espíritu para abandonar todo aquello que me hace daño y no es agradable a ti. No permitas que por ninguna situación me aparte de tu lado y tu presencia, pues reconozco que eres mi salvador, mi refugio y mi paz. Hoy quiero que bendigas mi vida, que me des la luz y la gracia necesaria para nacer de nuevo en ti. Bendice mi trabajo y proyectos para que éstos sean de alabanza hacia ti. Bendice mi día desde el inicio hasta el final de la jornada. Bendice a todas aquellas personas que hacen parte de mi vida, aquellos que tendrán contacto conmigo hoy, para que todos sus planes se cumplan en tu nombre. Amado Dios, te pido también que bendigas la comida que voy a consumir hoy, pues está en mi mesa gracias a ti y a tu misericordia infinita. Bendice, Dios, todas las decisiones que vaya a tomar, para que éstas estén acordes a tu palabra, con tu presencia y tu ser, Dios amado. Cubre a todos tus hijos con tu manto milagroso. No nos dejes caer en la tentación ni en la tristeza. Permite que nuestra fe en ti se haga más grande cada nuevo día. Y ayúdanos a ser un humilde instrumento de tu obra. Te pido, por favor, que mi familia y amigos sean bendecidos con tu poder, esperando que tu voluntad prevalezca por encima de cualquier deseo nuestro. Pues sé que tú conoces nuestras vidas y sabes bien qué es lo mejor para nosotros y cuáles son nuestras necesidades. Bendice, mi vida, para ser un instrumento de tu gracia. Que todos los que están cerca de mí puedan contar con mi ayuda en cada momento que lo necesiten. Te entrego mi día con la seguridad de que me bendices. Eso es lo que hoy necesito. Que te hagas presente, que me levantes haciéndome sentir bien con todas las cosas buenas que tienes preparado para mí. Lléname de esperanzas en este día para salir adelante ante cualquier dificultad. Y sobre todo, ayúdame en lo siguiente que de corazón te pido. A continuación, cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que deseas para hoy. Hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más. Mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Padre, en este día ayúdame a orar con buenas intenciones. Otórgame la gracia de ser justo y haz que los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Vísteme de tu bondad y permite que durante este día yo refleje tu amor inmenso y misericordioso. Por favor, guíame a andar y haz que en el camino que recorra no dé un solo paso en falso. Tú serás la verdad que me oriente a lo largo de estas horas y la energía y fuerza que necesito para afrontar cada reto. Dame valor, paz, sabiduría y hazme un instrumento de tu obra. Permíteme ser comprensivo, paciente y bueno. Toma mi mano y guíame por la senda que me lleva a alcanzar mis sueños. Y concédeme la dicha de vivir una vida plena, próspera y abundante. Te pido también por todos aquellos que inician este día con dificultades o preocupaciones. Te suplico, derrames una lluvia de bendiciones sobre el mundo que tanto necesita de ti y que cada vez más personas puedan sonreír. Ayúdanos, Padre de bondad, a combatir las enfermedades que sobrevengan en nuestras vidas. Revístenos de salud, danos fuerza para seguir luchando sin desfallecer. Danos el acceso necesario a los tratamientos requeridos para aliviar nuestras fuerzas y poder recuperarnos del mal que pueda quejarnos. Te alabo porque realmente eres santo y te agradezco cada día por habitar en mi corazón y en el corazón de mi hogar. Gracias por estar en mi vida, porque tú me has guiado a la salvación. Has renovado mi espíritu y me abriste los ojos para ver y saber la verdad. Que cada miembro de mi familia se sienta apreciado, valorado, querido, importante. Que nos sintamos que para nuestra familia sí valemos, aunque para el mundo no seamos nadie. Que al llegar a casa sintamos alegría, paz y amor. Ilumínanos con tu sabiduría, cúbrenos con tu presencia, tómanos de la mano y guíanos por camino de seguridad y bendición. Pues si tú estás con nosotros, nadie ha de estar en contra, pues tú, Señor, eres certeza, verdad y vida. Que en nuestra familia exista comunicación, diálogo, tiempo de calidad. Que siempre reine la confianza entre nosotros y ayuda a que todos nos sintamos amados y queridos por todos. Y cuando el sol se esconda esta noche, ayúdanos a descansar y disfrutar de tu paz. Ayúdanos a caminar en como lo haces tú. Cultiva buenos frutos en nuestras vidas, porque tú eres el que produce esto en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Te necesito, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Si me quieres comentar, que has sentido al escuchar esta poderosa oración, me sería muy grato poder leerlo en los comentarios. Que tengas un bendecido día. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Ora con poder con esta poderosa oración. Feliz quien ha puesto en el Señor su confianza y no sigue a los idólatras perdidos en la mentira. Tú, Señor y Dios mío, has multiplicado tus maravillas y tus proyectos para nosotros. Por favor, búscate un lugar tranquilo, relaja todo tu cuerpo y escucha con mucha atención. Hoy quiero darte gracias, Dios, por este nuevo día, por mi vida, por mis sentidos. Porque mis oídos pueden escuchar tu palabra y a todas aquellas personas que se acercan para hablarme. Gracias por mis ojos, porque a través de ellos puedo ver tu hermosa creación y puedo llenarme de tu amor infinito. Gracias, Padre, por mis labios y mi voz, porque gracias a ellos puedo alabarte, bendecir tu nombre y puedo proclamar tus mandamientos. Gracias, Dios, por mis manos, porque con ellas puedo palpar la naturaleza. Puedo palpar a mi amigo, a mi hermano, porque puedo tocar todo aquello que has creado con tu amor y misericordia infinita. Gracias por mis pies, porque con ellos puedo caminar por el camino que has trazado para mí. Porque con ellos puedo dirigirme siempre a tu presencia. Y gracias por mi corazón, porque con él puedo amarte, puedo bendecirte por lo que tú eres, mi Dios creador del universo. En este día quiero pedirte perdón por todas mis fallas, por mis temores y dudas, porque sé que mis acciones a veces demuestran que dudo de tu infinito amor hacia mí. Por eso te pido que fortalezcas mi espíritu para abandonar todo aquello que me hace daño y no es agradable a ti. No permitas que por ninguna situación me aparte de tu lado y tu presencia, pues reconozco que eres mi salvador, mi refugio y mi paz. Hoy quiero que bendigas mi vida, que me des la luz y la gracia necesaria para nacer de nuevo en ti. Bendice mi trabajo y proyectos para que estos sean de alabanza hacia ti. Bendice mi día desde el inicio hasta el final de la jornada. Bendice a todas aquellas personas que hacen parte de mi vida, aquellos que tendrán contacto conmigo hoy, para que todos sus planes se cumplan en tu nombre. Amado Dios, te pido también que bendigas la comida que voy a consumir hoy, pues está en mi mesa gracias a ti y a tu misericordia infinita. Bendice Dios todas las decisiones que vaya a tomar, para que éstas estén acordes a tu palabra, con tu presencia y tu ser, Dios amado. Cubre a todos tus hijos con tu manto milagroso. No nos dejes caer en la tentación ni en la tristeza. Permite que nuestra fe en ti se haga más grande cada nuevo día. Y ayúdanos a ser un humilde instrumento de tu obra. Te pido por favor que mi familia y amigos sean bendecidos con tu poder, esperando que tu voluntad prevalezca por encima de cualquier deseo nuestro. Pues sé que tú conoces nuestras vidas y sabes bien qué es lo mejor para nosotros y cuáles son nuestras necesidades. Bendice mi vida para ser un instrumento de tu gracia, que todos los que están cerca de mí puedan contar con mi ayuda en cada momento que lo necesiten. Te entrego mi día con la seguridad de que me bendices. Eso es lo que hoy necesito. Que te hagas presente, que me levantes haciéndome sentir bien con todas las cosas buenas que tienes preparado para mí. Lléname de esperanzas en este día para salir adelante ante cualquier dificultad. Y sobre todo, ayúdame en lo siguiente que de corazón te pido. A continuación, cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que deseas para hoy. Hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Padre, en este día ayúdame a orar con buenas intenciones. Otórgame la gracia de ser justo y haz que los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Vísteme de tu bondad y permite que durante este día yo refleje tu amor inmenso y misericordioso. Por favor, guíame a andar y haz que en el camino que recorra no dé un solo paso en falso. Tú serás la verdad que me oriente a lo largo de estas horas y la energía y fuerza que necesito para afrontar cada reto. Dame valor, paz, sabiduría y hazme un instrumento de tu obra. Ahora, permíteme ser comprensivo, paciente y bueno. Toma mi mano y guíame por la senda que me lleva a alcanzar mis sueños. Y concédeme la dicha de vivir una vida plena, próspera y abundante. Te pido también por todos aquellos que inician este día con dificultades o preocupaciones. Te suplico, derrames una lluvia de bendiciones sobre el mundo que tanto necesita de ti y que cada vez más personas puedan sonreír. Ayúdanos, Padre de bondad, a combatir las enfermedades que sobrevengan en nuestras vidas. Revístenos de salud, danos fuerza para seguir luchando sin desfallecer. Danos el acceso necesario a los tratamientos requeridos para aliviar nuestras fuerzas y poder recuperarnos del mal que pueda quejarnos. Te alabo porque realmente eres santo y te agradezco cada día por habitar en mi corazón y en el corazón de mi hogar. Gracias por estar en mi vida porque tú me has guiado a la salvación. Has renovado mi espíritu y me abriste los ojos para ver y saber la verdad. Que cada miembro de mi familia se sienta apreciado, valorado, querido, importante. Que nos sintamos que para nuestra familia sí valemos, aunque para el mundo no seamos nadie. Que al llegar a casa sintamos alegría, paz y amor. Señor, ilumínanos con tu sabiduría, cúbrenos con tu presencia, tómanos de la mano y guíanos por camino de seguridad y bendición. Pues si tú estás con nosotros, nadie ha de estar en contra, pues tú, Señor, eres certeza, verdad y vida. Que en nuestra familia exista comunicación, diálogo, tiempo de calidad. Que siempre reine la confianza entre nosotros y ayuda a que todos nos sintamos amados y queridos por todos. Y cuando el sol se esconda esta noche, ayúdanos a descansar y disfrutar de tu paz. Ayúdanos a caminar en como lo haces tú. Cultiva buenos frutos en nuestras vidas, porque tú eres el que produce esto en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Te necesito, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Si me quieres comentar qué has sentido al escuchar esta poderosa oración, me sería muy grato poder leerlo en los comentarios. Que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Ora con poder con esta poderosa oración. Feliz quien ha puesto en el Señor su confianza y no sigue a los idólatras perdidos en la mentira. Tú, Señor y Dios mío, has multiplicado tus maravillas y tus proyectos para nosotros. Por favor, búscate un lugar tranquilo, relaja todo tu cuerpo y escucha con mucha atención. Hoy quiero darte gracias, Dios, por este nuevo día, por mi vida, por mis sentidos, porque mis oídos pueden escuchar tu palabra y a todas aquellas personas que se acercan para hablarme. Gracias por mis ojos, porque a través de ellos puedo ver tu hermosa creación y puedo llenarme de tu amor infinito. Gracias, Padre, por mis labios y mi voz, porque gracias a ellos puedo alabarte, bendecir tu nombre y puedo proclamar tus mandamientos. Gracias, Dios, por mis manos, porque con ellas puedo palpar la naturaleza, puedo palpar a mi amigo, a mi hermano, porque puedo tocar todo aquello que has creado con tu amor y misericordia infinita. Gracias por mis pies, porque con ellos puedo caminar por el camino que has trazado para mí, porque con ellos puedo dirigirme siempre a tu presencia. Y gracias por mi corazón, porque con él puedo amarte, puedo bendecirte por lo que tú eres, mi Dios creador del universo. En este día quiero pedirte perdón por todas mis fallas, por mis temores y dudas, porque sé que mis acciones a veces demuestran que dudo de tu infinito amor hacia mí. Por eso te pido que fortalezcas mi espíritu para abandonar todo aquello que me hace daño y no es agradable a ti. No permitas que por ninguna situación me aparte de tu lado y tu presencia, pues reconozco que eres mi salvador, mi refugio y mi paz. Hoy quiero que bendigas mi vida, que me des la luz y la gracia necesaria para nacer de nuevo en ti. Bendice mi trabajo y proyectos para que éstos sean de alabanza hacia ti. Bendice mi día desde el inicio hasta el final de la jornada. Bendice a todas aquellas personas que hacen parte de mi vida, aquellos que tendrán contacto conmigo hoy para que todos sus planes se cumplan en tu nombre. Amado Dios, te pido también que bendigas la comida que voy a consumir hoy. pues está en mi mesa gracias a ti y a tu misericordia infinita. Bendice Dios todas las decisiones que vaya a tomar para que éstas estén acordes a tu palabra con tu presencia y tu ser. Dios amado, cubre a todos tus hijos con tu manto milagroso. No nos dejes caer en la tentación ni en la tristeza. Permite que nuestra fe en ti se haga más grande cada nuevo día y ayúdanos a ser un humilde instrumento de tu obra. Te pido por favor que mi familia y amigos sean bendecidos con tu poder, esperando que tu voluntad prevalezca por encima de cualquier deseo nuestro. Pues sé que tú conoces nuestras vidas y sabes bien qué es lo mejor para nosotros y cuáles son nuestras necesidades. Bendice mi vida para ser un instrumento de tu gracia, que todos los que están cerca de mí puedan contar con mi ayuda en cada momento que lo necesiten. Te entrego mi día con la seguridad de que me bendices. Eso es lo que hoy necesito. Que te hagas presente, que me levantes haciéndome sentir bien con todas las cosas buenas que tienes preparado para mí. Lléname de esperanzas en este día para salir adelante ante cualquier dificultad y sobre todo ayúdame en lo siguiente que de corazón te pido. A continuación cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que deseas para hoy. Hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más. Mientras terminas de escuchar esta poderosa oración Padre, en este día ayúdame a orar con buenas intenciones. Otórgame la gracia de ser justo y haz que los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Vísteme de tu bondad y permite que durante este día yo refleje tu amor inmenso y misericordioso. Por favor, guíame a andar y haz que en el camino que recorra no dé un solo paso en falso. Tú serás la verdad que me oriente a lo largo de estas horas y la energía y fuerza que necesito para afrontar cada reto. Dame valor, paz, sabiduría y hazme un instrumento de tu obra. Permíteme ser comprensivo, paciente y bueno. Toma mi mano y guíame por la senda que me lleva a alcanzar mis sueños y concédeme la dicha de vivir una vida plena, próspera y abundante. Te pido también por todos aquellos que inician este día con dificultades o preocupaciones, especialmente por todos mis familiares y seres queridos. Te suplico, derrames una lluvia de bendiciones sobre el mundo que tanto necesita de ti y que cada vez más personas puedan sonreír. Ayúdanos, Padre de bondad, a combatir las enfermedades que sobrevengan en nuestras vidas. Revístenos de salud, danos fuerza para seguir luchando sin desfallecer. Danos el acceso necesario a los tratamientos requeridos para aliviar nuestras fuerzas y poder recuperarnos del mal que pueda quejarnos. Te alabo porque realmente eres santo y te agradezco cada día por habitar en mi corazón y en el corazón de mi hogar. gracias por estar en mi vida porque tú me has guiado a la salvación, has renovado mi espíritu y me abriste los ojos para ver y saber la verdad. Que cada miembro de mi familia se sienta apreciado, valorado, querido, importante, que nos sintamos que para nuestra familia si valemos aunque para el mundo no seamos nadie que al llegar a casa sintamos alegría, paz y amor. ilumínanos con tu sabiduría, cúbrenos con tu presencia, tómanos de la mano y guíanos por camino de seguridad y bendición pues si tú estás con nosotros nadie ha de estar en contra pues tu Señor eres certeza, verdad y vida. Que en nuestra familia exista comunicación, diálogo, tiempo de calidad, que siempre reine la confianza entre nosotros y ayuda a que todos nos sintamos amados y queridos por todos. y cuando el sol se esconda esta noche ayúdanos a descansar y disfrutar de tu paz ayúdanos a caminar en como lo haces tú cultiva buenos frutos en nuestras vidas porque tú eres el que produce esto en mí amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Te necesito mi Dios en el nombre de Jesús Amén. Si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Si me quieres comentar qué has sentido al escuchar esta poderosa oración me sería muy grato poder leerlo en los comentarios. Que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Ora con poder con esta poderosa oración feliz quien ha puesto en el Señor su confianza y no sigue a los idólatras perdidos en la mentira tú Señor y Dios mío has multiplicado tus maravillas y tus proyectos para nosotros no hay quien a ti se iguale Salmos 40 4 5 Por favor búscate un lugar tranquilo relaja todo tu cuerpo y escucha con mucha atención Hoy quiero darte gracias Dios por este nuevo día por mi vida por mis sentidos porque mis oídos pueden escuchar tu palabra y a todas aquellas personas que se acercan para hablarme gracias por mis ojos porque a través de ellos puedo ver tu hermosa creación y puedo llenarme de tu amor infinito gracias Padre por mis labios y mi voz porque gracias a ellos puedo alabarte bendecir tu nombre y puedo proclamar tus mandamientos gracias gracias Dios por mis manos porque con ellas puedo palpar la naturaleza puedo palpar a mi amigo a mi hermano porque puedo tocar todo aquello que has creado con tu amor y misericordia infinita gracias por mis pies porque con ellos puedo caminar por el camino que has trazado para mí porque con ellos puedo dirigirme siempre a tu presencia y gracias por mi corazón porque con él puedo amarte puedo bendecirte por lo que tú eres mi Dios creador del universo en este día quiero pedirte perdón por todas mis fallas por mis temores y dudas porque sé que mis acciones a veces demuestran que dudo de tu infinito amor hacia mí por eso te pido que fortalezcas mi espíritu para abandonar todo aquello que me hace daño y no es agradable a ti no permitas que por ninguna situación me aparte de tu lado y tu presencia pues reconozco que eres mi salvador mi refugio y mi paz hoy quiero que bendigas mi vida que me des la luz y la gracia necesaria para nacer de nuevo en ti bendice mi trabajo y proyectos para que estos sean de alabanza hacia ti bendice mi día desde el inicio hasta el final de la jornada bendice a todas aquellas personas que hacen parte de mi vida aquellos que tendrán contacto conmigo hoy para que todos sus planes se cumplan en tu nombre amado Dios te pido también que bendigas la comida que voy a consumir hoy pues está en mi mesa gracias a ti y a tu misericordia infinita bendice Dios todas las decisiones que vaya a tomar para que estas estén acordes a tu palabra con tu presencia y tu ser Dios amado cubre a todos tus hijos con tu manto milagroso no nos dejes caer en la tentación ni en la tristeza permite que nuestra fe en ti se haga más grande cada nuevo día y ayúdanos a ser un humilde instrumento de tu obra te pido por favor que mi familia y amigos sean bendecidos con tu poder esperando que tu voluntad prevalezca por encima de cualquier deseo nuestro pues sé que tú conoces nuestras vidas y sabes bien que es lo mejor para nosotros y cuáles son nuestras necesidades bendice mi vida para ser un instrumento de tu gracia que todos los que están cerca de mí puedan contar con mi ayuda en cada momento que lo necesiten te entrego mi día con la seguridad de que me bendices eso es lo que hoy necesito que te hagas presente que me levantes haciéndome sentir bien con todas las cosas buenas que tienes preparado para mí lléname de esperanzas en este día para salir adelante ante cualquier dificultad y sobre todo ayúdame en lo siguiente que de corazón te pido a continuación cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que deseas para hoy hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración Padre en este día ayúdame a orar con buenas intenciones otórgame la gracia de ser justo y haz que los que se acerquen a mí sientan tu presencia vísteme de tu bondad y permite que durante este día yo refleje tu amor inmenso y misericordioso por favor guíame a andar y haz que en el camino que recorra no dé un solo paso en falso tú serás la verdad que me oriente a lo largo de estas horas y la energía y fuerza que necesito para afrontar cada reto dame valor paz sabiduría y hazme un instrumento de tu obra permíteme ser comprensivo paciente y bueno toma mi mano y guíame por la senda que me lleva a alcanzar mis sueños y concédeme la dicha de vivir una vida plena próspera y abundante te pido también por todos aquellos que inician este día con dificultades o preocupaciones especialmente por todos mis familiares y seres queridos te suplico derrames una lluvia de bendiciones sobre el mundo que tanto necesita de ti y que cada vez más personas puedan sonreír ayúdanos padre de bondad a combatir las enfermedades que sobrevengan en nuestras vidas revístenos de salud danos fuerza para seguir luchando sin desfallecer danos el acceso necesario a los tratamientos requeridos para aliviar nuestras fuerzas y poder recuperarnos del mal que pueda quejarnos te alabo te alabo porque realmente eres santo y te agradezco cada día por habitar en mi corazón y en el corazón de mi hogar gracias por estar en mi vida porque tú me has guiado a la salvación has renovado mi espíritu y me abriste los ojos para ver y saber la verdad que cada miembro de mi familia se sienta apreciado valorado querido importante que nos sintamos que para nuestra familia si valemos aunque para el mundo no seamos nadie que al llegar a casa sintamos alegría paz y amor ilumínanos con tu sabiduría cúbrenos con tu presencia tómanos de la mano y guíanos por camino de seguridad y bendición pues si tú estás con nosotros nadie ha de estar en contra pues tu señor eres certeza verdad y vida que en nuestra familia exista comunicación diálogo tiempo de calidad que siempre reine la confianza entre nosotros y ayuda a que todos nos sintamos amados y queridos por todos y cuando el sol se esconda esta noche ayúdanos a descansar y disfrutar de tu paz ayúdanos a caminar en como lo haces tú cultiva buenos frutos en nuestras vidas porque tú eres el que produce esto en mí amor gozo paz paciencia bondad fidelidad mansedumbre y dominio propio te necesito mi Dios en el nombre en el nombre de Jesús amén si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa si me quieres comentar que has sentido al escuchar esta poderosa oración me sería muy grato poder leerlo en los comentarios que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer 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 Gracias.